La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración eucarística en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, al banquete celestial que Dios nos convoca en este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no será auténtico cristiano. El Evangelio habla de la suerte del rico. Su mesa llena, su vestido púrpura y sus muchos dividendos contraponen su salvación. Con esta parábola cambiaremos nuestra visión sobre las cosas de este mundo. De pie, por favor, para recibir al presbítero Reinaldo Balza, rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, y iniciemos esta celebración con mucha alegría con el canto inicial. Virgen María de Jerusalén Venimos a cantar a esta hermosa capilla en Radio Natividad Venimos todos contentos a participar en esta sagrada misa que el Padre va a celebrar, Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra Madre querida del Reino Celestial Intercede por nosotros a nuestro Padre Dios para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María Madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos a nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor Virgen María de Jerusalén Hoy venimos a escuchar la Sagrada Eucaristía en Radio Natividad Estamos todos dispuestos para recibir este gran milagro que nos une aquí Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra Madre querida del Reino Celestial Intercede por nosotros a nuestro Padre Dios para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María Madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos A nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor Virgen María de Jerusalén Madre espiritual, nuestra Madre querida del Reino Celestial Intercede por nosotros a nuestro Padre Dios Para que nos libre de la tentación Virgen María de Jerusalén Madre de la paz, María Madre del mundo Madre de bondad, intercede por tus hijos A nuestro Padre Dios para que nos ayude cada día a ser mejor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Bienvenidos sean todos queridos hermanos los que nos acompañan en este lugar y los que nos siguen a través de las redes y de la señal de Radio Natividad para celebrar este misterio del amor de Dios con nosotros, la Eucaristía Eucaristía que hoy ofrecemos por las intenciones de todos los que escuchan por Radio Natividad y las redes por las personas que vienen a orar a esta casa Virgen María de Jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la celebración de la Eucaristía y el Evangelio por las personas que participan en el Santo Rosario y por la organización de la Gran Noche de la Luz Así como encomendamos a las intenciones de nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta también las intenciones de los benefactores de Radio Natividad y el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos el Padre Steven Hartley, Ignacio Coronado, Deysi Delgado, Eloy Méndez, Carmen Zulay Pernía, Antonio Ramón Pernía y José de las Mercedes Vivas Por estas intenciones y por las que cada uno de nosotros presenta ante el altar de Dios dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad 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 de nosotros Cristo ten piedad 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 de nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad, ten piedad de nosotros Reconciliados con Dios, unámonos al canto y a la alabanza proclamando la gloria de Dios Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria Gloria al Espíritu Santo, solo un Dios Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria Gloria al Espíritu Santo, solo un Dios Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz A los hombres que te aman en todo corazón Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor de vos Rey celestial, todopoderoso Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria Y al Espíritu Santo, solo un Dios Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria Y al Espíritu Santo, solo un Dios Señor Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, que quitas el pecado De piedad de nosotros, que quitas el pecado Y en día nuestras únicas, a la diestra está sentado El Padre, en piedad de todos nosotros Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria Y al Espíritu Santo, solo un Dios Porque solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria En la gloria de Dios, Padre, Padre Gloria, gloria al Padre, gloria Gloria al Hijo, gloria Gloria al Espíritu Santo, solo un Dios Gloria, gloria al Padre, gloria Gloria al Hijo, gloria Gloria al Espíritu Santo, solo un Dios Dios nuestro, que con tu poder y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia apiádate de nosotros pecadores para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos las lecturas de este domingo nos ponen en guardia frente a las riquezas que endurecen el corazón el mensaje del Evangelio de Lucas nos advierte las consecuencias de una vida centrada en el bienestar y el dinero y nos invita a tomar en cuenta advertencias de los profetas antes que prodigios y portentos el profeta Amós continúa atacando las injusticias de su pueblo no soporta el lujo de los ricos condenando su falsa seguridad y les anuncia su castigo próximo contra esa riqueza descabellada San Pablo nos propone las virtudes que debe poseer un verdadero servidor ideal y sus modos de proceder para nuestro diario vivir con el salmo 145 damos gracias a Dios por su justicia en favor de los más necesitados que sustenta la vida del huérfano y de la viuda con atención escuchemos lectura del libro del profeta Amós esto dice el Señor Todopoderoso hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria se reclinan sobre divanes adornados con marfil se recuestran sobre almohadas para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda canturrean al son del arpa creyendo cantar como David se atiborran de vino se ponen los perfumes más costosos pero no se preocupan por la desgracia de sus hermanos por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos palabra de Dios que alabamos Señor alabemos al Señor que viene a salvarnos alabemos al Señor que viene a salvarnos El Señor es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo alabemos al Señor alabemos al Señor que viene a salvarnos abre Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado alabemos al Señor que viene a salvarnos a la viuda alabemos al huérfano sustenta y transforma los planes del inicuo reina el Señor eternamente reina tu Dios oción reina por siglos alabemos al Señor que viene a salvarnos alabemos al Señor que viene a salvarnos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo hermano tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud piedad fe amor paciencia y mansedumbre lucha en el noble combate de la fe conquista la vida eterna a la que has sido llamado y a la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos ahora en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios el bienaventurado y único soberano Rey de todos los reyes y Señor de los señores el único que posee la inmortalidad el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él todo honor y poder para siempre palabra de Dios le alabamos aleluya quiero cantar gloria aleluya y creo que amarte siempre Señor ale, 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 ale aleluya ale, ale, ale aleluya 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso, él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues, me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben ellos también en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Renuevo mi saludo en este momento a todos los que nos acompañan aquí, en este lugar en el que se celebra la Eucaristía, y a quienes nos siguen a través de las redes y de la señal de Radio Natividad, agradeciendo a Dios siempre este maravilloso regalo para la Iglesia, la diócesis de San Cristóbal. Estos últimos domingos, la liturgia nos ha propuesto unos pasajes de la Sagrada Escritura, que a mi forma de ver tienen una motivación concreta, aunque están expresos con parábolas distintas, y que es el Señor, en el fondo, el que nos está hablando, invitándonos a contemplar los bienes con los cuales Él nos bendice, los bienes materiales, y sobre todo, a aprender a hacer buen uso de ellos. En eso ha consistido, si revisamos con cuidado, los últimos domingos, el mensaje de la Palabra. Primero repito que contemplemos con gratitud lo que de Dios y de su bondad y misericordia hemos recibido, pero que, unida a la acción de gracias, también nosotros aprendamos para que no nos gane la inclinación humana, los defectos propios de nuestra carne, no nos ganen, y sepamos administrar estos dones que el Señor nos ha concedido. En esa línea, repito, ha invitado la liturgia estos últimos domingos. Hoy el Señor nos regala esta parábola bonita del rico y del pobre, del que es conocido, aunque dice que no tenía nombre, y de Lázaro, y todo lo que ella puede enseñarnos con los distintos signos. Yo quisiera compartir con todos, básicamente, tres cosas. que están en el Evangelio y que creo son un llamado del Señor para que nosotros podamos crecer en la fe, fortalecer, dar frutos y ser testigos, dar testimonio de lo que creemos. Fíjense, cuando el rico está en el lugar de los tormentos, ve a Moisés, le hace esa petición de Lázaro y entablan ese diálogo. Ahí hay una cosa interesante que dice Moisés al rico ante la solicitud que él le hace. Y es, allí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Entonces, creo que esta es la primera invitación que nos hace el Señor a través de las Sagradas Escrituras y siempre nos la ha hecho, pero hoy renueva ese llamado a escuchar. La vida de un verdadero creyente, la vida de un cristiano, la vida de nosotros, no puede carecer de esa acción en el Espíritu que es escuchar. Saber escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a quienes hablan en el nombre de Dios, como lo dice también allí. Escuchar la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios en definitiva y la escucha de la Palabra de Dios la que toca el corazón, la que transforma el corazón, la que le da sentido a nuestra vida. Y si en algún momento nosotros quizás nos hemos perdido, si en algún momento nosotros podemos pasar por alguna situación en la fe o desde la fe en la vida humana y no escuchamos, estamos, repito, careciendo de una de las cosas más importantes, porque es a través de la Palabra, de su Palabra, de la Sagrada Escritura, como Dios toca el corazón y transforma. Esa es la primera cosa. La segunda va como consecuencia de esta y es lo que le trataba de mostrar en este diálogo al rico porque el que no se deja confrontar y esta es la segunda palabra confrontar por las Sagradas Escrituras pues se quedará solo con decir que la escucha y nos encontramos a muchos cristianos, a muchos creyentes, a gente que llena las iglesias, va a los grupos de oración, a las horas santas, que sirven, cosa que es maravilloso, pero que se han limitado quizás a la escucha, a solo escuchar, pero la escucha supone el segundo paso y es a dejarse confrontar. El problema del rico está en esto, en que no supo confrontar su vida con lo que la ley y los profetas le estaban pidiendo. y el problema de nosotros también será si nos limitamos solamente a escuchar y no dejamos que la palabra nos golpee en el buen sentido de esa expresión, nos pueda cuestionar, nuestra vida se pueda ver cuestionada frente a la palabra, frente a lo que nos pide, frente a lo que nos invita y a lo que nosotros vamos haciendo. entonces la escucha debe ir acompañada con esa confrontación porque es la que nos saca de nuestra zona de confort, de nuestro acomodamiento, digámoslo así, de nuestra tranquilidad que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, madurar y como les decía hace un instante también dar frutos. entonces escuchar y confrontar. Pero hay un tercer elemento que creo que es importante y que es también una intención muy concreta que tiene Jesús con esta parábola y que nos toca de cerca y que se encarna digamos en nuestra realidad y en nuestro lenguaje. Yo siento que el Señor con esta parábola, con este mensaje de escuchar y confrontar nos está invitando a nosotros desde la fe a hacer algo que el mundo necesita que es vencer la indiferencia. Vencer la indiferencia. El rico había escuchado estoy seguro que aunque el evangelio no lo dice este hombre como buen buen judío se acercaría y el día que correspondía a ir al templo llevaría ofrendas majestuosas por eso no se le está señalando ni condenando ni por ser rico ni Lázaro estamos diciendo que es justo por ser pobre no pero cada uno escuchó de manera distinta y cada uno se dejó confrontar de manera diferente el rico desde la escucha que ojalá la haya tenido y el confrontar con la palabra de Dios no supo vencer la indiferencia y veía a este hombre ahí en su casa y no supo salir a su encuentro no supo salir de su comodidad de su confort y también reconocerlo como un igual y en justicia atenderle servirle y compartir lo que tenía estoy seguro y esto no lo digo yo como algo propio lo comparten muchas personas lo compartimos creo que todos los que estamos aquí y escuchamos la indiferencia a todos los niveles está haciéndole mucho daño a los hombres de este tiempo desde las estructuras más básicas y apuntemos a un matrimonio a unos esposos a una familia y a un hogar cuántas veces por la indiferencia por no saber escuchar o solamente escucharnos a nosotros mismos por ni siquiera hacer el intento de confrontarnos la gente que está a nuestro alrededor sufren pasan necesidad y nosotros pudiendo hacer algo por ellos sencillamente somos indiferentes en una estructura repito como la familia el matrimonio pero veámoslo también en donde vivimos en la calle en el barrio en la urbanización veámoslo en donde trabajamos y con quienes trabajamos y no podemos dejar de decirlo incluso en la iglesia y en las cosas de la iglesia y de Dios es una tentación real pero no solo real es una tentación dañina el dejarnos ganar por la indiferencia que es lo que nos hace pensar todo esto y a que nos invita Jesús pues precisamente a romperla precisamente a saber no solo escuchar sino también ver no solo escuchar y ver sino hacernos con con esa persona o sea vivir la misericordia en la que tanto insiste el Papa Francisco como parte de su ministerio que en el fondo pues es del Evangelio vencer la indiferencia y vencer la indiferencia cada uno encontrará una forma muy específica no pretendo aquí dictar cátedra ni dar una lista específica aunque algunas personas a veces la esperan y la aprovechan cuando se dicen algunos tips pero yo creo que cada uno si escucha si se deja confrontar y si sabe contra que tiene que ir contra que tiene que luchar en este caso la indiferencia encontrará guiados por el Espíritu Santo ese camino esa herramienta eso es lo que tiene que trabajar los que nos escuchan los que están aquí yo sé que en torno a esto están ya en su corazón examinándose evaluándose haciendo un examen de conciencia que ojalá sea real que de verdad disculpen que repita tanto confronte toque mueva sacuda para que avancemos para que podamos crecer para que no terminemos como el rico del evangelio solo muriendo solo que nos entierren y sencillamente después estar ahí en ese lugar sin poder hacer más y a veces hasta soñando con esto de que alguien vaya a ayudar a quienes yo quiero y quienes deseo también conozcan esta buena noticia pero cuando ya de repente no hay oportunidades y donde no hay tiempo entonces queridos hermanos que esta palabra y esta palabra y la celebración de esta Eucaristía con la que iniciamos una semana pues sea una nueva oportunidad no lo veamos como algo que ya sabemos o que suponemos una nueva oportunidad para escuchar y escuchar más escuchar mejor profundizar lo que escuchamos dejarnos cuestionar y como una tarea concreta venzamos la indiferencia a todos los niveles a todos los niveles aquí el evangelio señala quizás no seamos indiferentes ante la necesidad de los que son pobres compartamos y bueno ese es un reto pero no ser indiferentes ante muchas otras realidades humanas cuánta gente necesita de que le dediquemos tiempo y en eso somos muchas veces también indiferentes cuánta gente necesita espera desea y Dios lo coloca en el camino para que nosotros además del tiempo podamos compartir con ellos los dones y talentos con los cuales Dios nos ha bendecido y a veces somos indiferentes y también por supuesto además del tiempo y los talentos los bienes materiales con los cuales Dios nos ha bendecido pocos o mucho y para nadie es un secreto que cuando tenemos tantas historias los sacerdotes y ustedes también que nos escuchan con cuánta sencillez con cuánta generosidad la gente precisamente que menos tiene son los que están más dispuestos y más generosos son para compartir eso no lo veamos muy lejos eso no lo veamos como que no es para nosotros o es para unos y para otros no sino es una invitación y una llamada de parte de Dios para cada uno y para todos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahora unidos a la Iglesia profesemos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Unidos a la Iglesia confiados en el Señor presentemos ahora nuestras oraciones y nuestras súplicas por el Papa los obispos y presbíteros para que no se dejen llevar por la tentación de tener y el poder sino que más bien vivan a la única seguridad de ser servidores de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que viven entre comodidades y seguridades para que no sean indiferentes ante el sufrimiento de los más necesitados roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los oprimidos para que el Señor los libre de todas sus opresiones y les dé una nueva vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nosotros para que llevando una vida de rectitud piedad fe amor paciencia y mansedumbre demos razones de nuestra esperanza roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que se han esforzado en vida por conquistar la vida eterna para que el Señor los premie en el gozo eterno del cielo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que hacen parte de la catequesis para que Cristo esté siempre en el centro de toda predicación roguemos al Señor te lo pedimos Señor encomendemos en esta Eucaristía y aprovechando esta ocasión a todas las personas que piden oración por distintas necesidades a quienes están en los centros de salud a las personas mayores a los enfermos para que Cristo sea el consuelo en sus vidas para que la fuerza de la fe les sostenga y les incorpore lo más pronto posible a esta su comunidad su familia roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestras oraciones escucha las que han quedado en lo más profundo de nuestro corazón y si están conforme a tu voluntad concédenos lo que con fe nos atrevemos a pedir por Jesucristo nuestro Señor Amén queremos ofrecerte nuestras vidas nuestro ser Señor lo que somos y vivimos lo que hacemos y sentimos queremos pensamientos y obras como ofrendas de ti Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del mundo que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos será para nosotros una herida bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de esa herida nuestras vidas nuestro ser Señor lo que somos y vivimos lo que hacemos y sentimos queremos darnos la ofrenda de ti Señor queremos darnos como ofrenda de ti Señor juremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Padre misericordioso nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu hijo fuente de bendición para tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo en todos los momentos y circunstancias de la vida en el sufrimiento y en el gozo en la salud y en la enfermedad por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura las heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos veamos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual de tu hijo muerto y resucitado por eso con los ángeles cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor Dios del universo santo es el señor llenos están en el cielo y la tierra de su gloria gozan en las alturas en todo su esplendor llenos están en el cielo y la tierra de su gloria osana en las alturas osana sea Dios santo 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 es el señor Dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor Dios del universo santo santo es el señor bendito es el que viene en el nombre del señor y los santos te aclaman bendito sea Dios bendito es el que viene en el nombre del señor osana en las alturas osana sea Dios santo 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 es el señor los santos del universo santo es el señor santo 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 es el señor Dios del universo santo es el señor santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido hoy en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males líbranos hoy de acuerdo a tu palabra de no escuchar de no confrontar y de ser indiferentes concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes por Dios y por Dios por Dios y por Dios que quitas el pecado por Dios que quitas el pecado es piedad de nosotros de piedad de piedad de nosotros de piedad por Dios te quitas el pecado por Dios te quitas el pecado de piedad de nosotros de piedad de piedad de nosotros de piedad por Dios por Dios por Dios por Dios por Dios que quitas el pecado danos la paz y felicidad danos la paz y felicidad hermanos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a participar en su mesa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna amén y la sangre den y la sangre de nuestro Gracias. 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 Que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, a la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Oremos. Que esta Eucaristía renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre sobre ustedes quiero invitarles a que nos encomendemos a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María todo lo que hemos dicho en este momento vamos a colocarlo bajo su maternal y poderosa intercesión y saludémosla cantando lo que el ángel le dijo en ese día hermoso Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús ruega por nosotros Santa Madre de Dios que Dios los bendiga pueden seguir en paz de todo corazón te doy gracias Señor yo te canto en medio del peligro porque sé que tu amor y tu fidelidad son ahora y por siempre compañeros de camino cuando digo tu nombre fortaleces mi alma tu promesa desbordó todo aquello que esperabas gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor en todo corazón que todos los pueblos te alaben Señor que hagan vida tu palabra que contagie en tu alegría porque has puesto los ojos en el pobre y sencillo y rechazas la injusticia que optime a tus hijos cuando digo tu nombre fortaleces mis pasos sé que no abandonarás la obra de tus manos gracias Señor gracias Señor gracias Señor en todo mi corazón en todo mi corazón te doy gracias Señor que todo el universo proclame tu armonía los cielos tocarán las estrellas lanzarán en todos los seres cantaremos tu grandeza cuando digo tu nombre fortaleces mi espíritu tú me haces entonar un canto de alegría gracias Señor gracias Señor gracias Señor de todo mi corazón gracias Señor gracias Señor gracias Señor de todo mi corazón gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén